Hola, vamos a hablar de la carta número 7 de Kiper, mensajes radables, cartas positivas, una carta que representa todo tipo de comunicación, directa o indirecta del documento, información, contactos, tales como una llamada telefónica, mensajes, cartas fax, tarjetas postales, correo electrónico, el texto, las noticias, la información, periódicos, notas, documentos, certificados, anuncios, tipos de comunicaciones son informales, siendo la carta 27 para el papeleo formar aquellas que requieren una firma, las cartas próximas indican naturaleza de la noticia del mensaje, indicando que va a ser feliz de recibirla, esta carta representa todo tipo de comunicación, todo tipo de comunicación, directa o indirecta, los documentos, información, contactos, tales de la llama telefónica, mensajes, fax, tarjetas postales, correo electrónico, texto, noticias, información, periódicos, notas, documentos, certificación, anuncios, tipos de comunicaciones, informales, la carta 27 se utiliza para el papeleo formal, aquella que requiere una firma, las cartas indica la naturaleza de la noticia, el mensaje indicando feliz de recibirlo, las cartas cercanas, al preguntar acerca del problema aparición, esta carta nos dirá que las consecuencias que van más allá de las relaciones amorosas, de profundidad, mediante la comunicación, recibes una prueba de amor que estaba seguro de tu pareja, una buena señal cuando aparecen las preguntas relacionadas con el negocio o propiedades, en el trabajo indica comunicación como ascenso, un contrato, hay un examen que saldrá bien, un camino, en mensaje mostrará que viene dinero, lado más espiritual, habla de una señal divina, un mensaje espiritual o un guía, bien tenemos ante nuestros ojos, está por venir el tiempo de una semana, bueno hasta aquí todos, suscríbanse, regálenme un like y compartan.